bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a una gran amiga a quien estimo mucho y la llevo muy cerca en mi corazón iris magallón iris bienvenida hola marcela cómo estás gracias por la invitación cómo fue el recibimiento que te dio este país bueno yo creo que en el año 2000 todavía había una aceptación un poquito más de bienvenida a los latinos entonces yo creo que a mí me tocó llegar en una buena época a este país cuál ha sido la experiencia más impactante de tu vida como inmigrante yo creo que lo que sufrimos todos no cuando cuando en algún momento en mi caso gracias a dios ya soy residente desde hace cuatro años pero anteriormente el miedo el miedo de andar manejando sin licencia se fue yo creo que uno de los retos más grandes para mí en mi experiencia qué le diría la iris de hoy a la iris que llegó con 19 años se fuerte se fuerte si se puede y lo ha sido sí tú eres una mujer con muchísimos emprendimientos empleos cuál ha sido de todos los empleos que has tenido hasta el momento cuál fue el que murió tu espíritu emprendedor yo creo que cuando tomé la decisión de asistir a clases tomé un curso para asistente dental era un reto demasiado grande para mí ya que en méxico yo no tuve la oportunidad de terminar mi carrera como profesionista y el que este país me haya dado la oportunidad de encontrar personas que creían quizá en mi talento de capacidad como como empleada en aquel momento fue uno de los retos más grandes ir a la escuela y aprender algo tan importante lo todo lo relacionado con lo que conlleva odontología no entonces no solamente aprender un rango nuevo en mi vida que yo no tenía experiencia sino a manejar los dos idiomas inglés y español yo creo que eso fue uno de los retos más grandes que he tenido en este país y gracias a dios soy certificada por los tres certificados del estado de georgia y se fui asistente dental por 10 años asistente dental ahora con un nuevo emprendimiento con aroma de iris sí 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 fíjate que cuando en el año 2012 tuve la oportunidad de conocer a muchas mujeres emprendedoras y ya siendo asistente dental muy muy feliz era era algo que me fascinaba y hasta la fecha puedo decir que es uno de los trabajos que más he disfrutado el poder ayudar a las personas con la salud para mí eso era era muy importante y era un era una satisfacción a apoyar a las personas a vencer ese miedo todo el mundo le tiene miedo al dentista conocí a muchas mujeres que eran emprendedoras muchas de ellas tenían sus propios salones de belleza tenían sus boutiques de ropa de zapatos joyería y me entró la curiosidad por emprender quizá de regresar a la escuela por un certificado en cosmetología y así lo hice y a pesar de que estaba feliz como asistente dental me aventuré y tomé un curso y me dieron un diploma en cosmetología e inmediatamente quise emprender le quise sacar provecho trabajé en un salón de belleza desde el 2012 hasta el 2015 me fascinó me encantó pero continuaba atendiendo a personas y poniéndome enfrente de mujeres empoderadas mujeres triunfadoras con sus propios negocios y sentía que no era suficiente no siempre he querido más siempre he tenido la satisfacción de tener ese deseo de emprendimiento y al conocer estas personas que continuaban en mi entorno como mujeres emprendedoras me gustó mucho lo de cosmetología pero me tomé un descanso y decidí abrir mi compañía de limpieza comercial en ese entonces y ahora te contesto la pregunta pero es importante que te explique cómo llegué a los productos en ese entonces para mí era más importante pasar más tiempo con mi hija tengo una hija de 15 años en esa etapa era cuando tenía ella como de 7 a yo sentía que desde los 7 a los 10 11 años era muy importante que yo estuviera presente y dándole un poquito más de calidad de tiempo a mi hija y no es que yo no estaba contenta trabajando en el salón pero era las horas eran muy demandantes los horarios eran de 9 de la mañana hasta 8 de la noche y no tenía oportunidad me perdía mucho de los eventos que mi hija tenía en la escuela entonces decidí ingeniarme una nueva idea de emprendimiento en la cual me diera la oportunidad de pasar y dedicarle más tiempo a mi hija y entonces llegó la oportunidad de abrir mi negocio de limpieza y puedo decirte que ha sido una de las mejores satisfacciones y uno de los trabajos que más me ha dado es una bendición de Dios porque es un trabajo muy noble entonces llegué llegué a tener 5 empleadas empecé sola y de ahí fue creciendo el negocio entonces también le di oportunidad a otras mujeres que se encontraban en la misma situación que yo lo cual buscaban un trabajo que les ayudara a llegar temprano a casa y poder darles la calidad de tiempo a sus hijos entonces creamos un equipo muy bonito muy capacitado y así lo hice sin embargo como todos sabemos por 5 años de 2015 al 19 perfecto todo muy lindo pero empezamos con la pandemia que fue el año pasado nadie se lo esperaba yo creo que nos impactó y nos agarró por sorpresa a todos no importa que tan emprendedor eres yo creo que todo mundo se distorsionó con esa etapa de que nos agarró por sorpresa entonces estuve en casa por órdenes del gobernador aquí en el estado de Georgia nos indicaron que teníamos que estar en cuarentena en la casa entonces en la cuestión de nosotros de limpieza a mí en lo personal gracias a Dios nunca me afectó porque la mayoría de los contratos que tenemos son comerciales no son residenciales entonces a pesar de que la gente no se empezaba no se presentaba a trabajar igual teníamos que cumplir con un contrato no pero si ya un poquito más descansados en casa de no poder salir de no hacer nuestras rutinas diarias y un día me puse a meditar y dije bueno qué voy a hacer en este tiempo no nada más podemos estar comiendo viendo televisión qué voy a hacer y dije bueno ya ahorita mi hija tiene ya en aquel entonces el año pasado tenía 14 ya es una niña muy independiente está muy metida en los deportes tiene su propia agenda y dije ahora quizás sí pueda regresar a lo que me encanta que me encanta todo lo de cosmetología pero no con un horario tan demandante entonces fue ahí Marcela cuando decidí sacar mi propia línea de productos orgánicos naturales me eduqué tomé todas las clases por haber todos los cursos que pude tomar en línea porque ahorita ya ves que todo se está tomando en línea por lo de pandemia no pueden ser clases presenciales y fue así como saqué mi línea empecé con 23 productos y ahorita tengo 104 productos en menos de seis meses así es y supongo que te está viendo súper bien gracias a Dios la gente lo está aceptando muy muy bien ahorita todo lo que es orgánico yo creo que todo mundo está muy interesado en todo lo que tenga que ver con orgánico ¿qué desafíos tuviste que superar para abrir un negocio durante la pandemia? yo podría decir que el miedo el miedo de lo que se hablaba y se decía sobre todo en las redes sociales no se hablaba de otra cosa más que del pánico entonces imagínate si teníamos miedo de infectarnos con el virus ¿quién iba a pensar en abrir un negocio en esas en esas fechas? cuando te decían que tenías que cuidar la economía porque iba a ser un impacto en el país económico y yo gracias a Dios soy una mujer de fe yo creo en Dios creo en su misericordia y sé que todo lo que yo he hecho lo he hecho por medio de su gracia entonces yo le creí a Dios pedí tanto y medité tanto, oré tanto y en ningún momento sentí miedo entonces podría decir que al principio sí fue un desafío porque yo decía y qué tal que sí estoy loca y ahorita me pongo a emprender algo nuevo ¿no? pero con fe, con fe lo creí y mira gracias a Dios que le puse atención a mi fe y no al miedo ¿cuál es el sello diferenciador de tu marca con Aroma de Iris? ¿qué te hace diferente? hay algo muy importante fíjate que lamentablemente mi mami falleció de cáncer hace 5 años y ella fue mi primera inspiración cuando yo pensé en mi marca Aroma de Iris mi madre era amante de las aromas, ella era feliz con su jardín lleno de plantas, lleno de plantas verdes y flores y ella era así ¿no? entonces lo primero que dije fue tiene que ser algo relacionado con mi mamá entonces me enfoqué en las aromas, de hecho el producto que representa Aroma de Iris es una vela de soya orgánica que lleva el nombre de mi madre y lleva flores, son flores orgánicas entonces esa vela, mi madre se llamaba Carlota entonces esa veladora es la que representa Aroma de Iris y se llama la vela orgánica Carlota ¡Oh qué lindo! me encanta, la vela orgánica Carlota y eso es, tiene un significado muy bonito porque pues para mí significa mucho ¿no? ella siempre fue mi motor de vida, siempre fue mi inspiración siempre quise ser mejor porque siempre estaba al pendiente de lo que mi mamá opinaba de mí siempre estaba al pendiente de lo que ella siempre fue mi admiradora número uno en todo, hasta mis equivocaciones fue mi admiradora entonces qué mejor manera que darle honor a la persona que ha sido más importante en mi vida y lo que me hace diferente, que esa fue tu pregunta, fue una de las cosas pues fue esa ¿no? tener algo tan tan significativo para mí pero lo más importante es de que todos los productos que yo tengo en Aroma de Iris son hechos por mí yo los fabrico, son hechos a mano por estas manos bendecidas que todos los productos son hechos por mí o sea tú sabes exactamente qué va en cada producto porque tú misma lo produjiste así es, cuando yo tomé los cursos ahí te hablan de las cantidades de ciertos aromas, cantidades de aceites todos mis productos están hechos con aceites orgánicos que tienen gran beneficio para tu piel ¿hacia dónde se orienta tu desarrollo? quiero ayudar a mujeres, a mujeres emprendedoras, primero que nada motivándolas y recordándoles que nunca hay un tiempo correcto para emprender o para hacer algo importante en tu vida el momento correcto no existe, el momento correcto existe cuando tomas la decisión de hacer lo que tu corazón anhela lo que tu inspiración anhela y de lo que tú crees que eres capaz de hacer si esperamos el momento correcto entonces vamos a estar estancadas y la meta que yo tengo con Aroma de Iris es darle oportunidad a otras mujeres que también puedan emprender su negocio experimentando lo que es trabajar desde tu casa sin necesidad de dejar tu hogar y desatender a los hijos, desatender las necesidades del hogar tanto como limpieza, cocinar, lavar y si tienes en este caso marido pues para poder darle también el tiempo al esposo que también eso es muy importante ¿no? entonces mi meta es en algún momento invitar a todas las mujeres emprendedoras que quieran unirse a Aroma de Iris, darles la oportunidad de poder adquirir el producto y también poder emprender con mi producto que buen modelo de negocio, como te ves en 5 años te voy a decir algo que ahora se convirtió en mi frase favorita me veo bendecida, me veo en victoria, me veo sana, me veo feliz porque estoy haciendo lo que quiero y porque sobre todo tengo el temor de Dios y tengo el amor de Dios y sé que Él tiene planes maravillosos para mí y yo sí creo en el mañana porque yo sé que Él me levanta todos los días y veo la luz y yo soy muy feliz cuando pienso en todo lo bueno y lo maravilloso que ha sido en mi vida la gracia de Dios ¿Te consideras una España realizada? Sí, por fe, por fe y por la gracia de Dios, sí, nunca me he abandonado, eso sí lo puedo decir una de las cosas más importantes que yo puedo compartir contigo no es la capacidad de haberme emprendido como negociante, como dueña de mi negocio, yo creo que uno de los, de la satisfacción más grande que yo he tenido es que yo siempre me he sentido protegida por Dios en todo momento porque cuando dices hispana realizada yo creo que yo soy todas ellas, todas las que están en este momento pasando por una situación tal vez difícil personal quieren emprender un negocio y no saben cómo, tienen miedo, quizá no tienen los medios, quizá no están en la posición yo soy todas ellas, entonces lo único que les puedo decir es que siempre tengan presente que nada podemos lograr si no tenemos a Dios en nuestra vida, si no tenemos a Dios en nuestro corazón porque por medio de Él es que crece nuestra fe y cuando tenemos fe no hay miedo, no hay miedo, hay ganas, hay felicidad y hay confianza, pero todo siempre en el Señor ¿Qué consejo le darías a la hispana inmigrante, aquella que está llegando a este país con muchos sueños? Que no tenga miedo, que sea fuerte, que este país es lleno de muchas oportunidades, pero sí le podría recomendar algo muy básico, aprendan el idioma, este país está lleno de muchísimas oportunidades, pero ser bilingüe es lo que te abre las puertas hablar español es un privilegio porque tú puedes abrir muchos rangos de trabajo en cualquier sitio pero si hablas inglés puedes llegar y realizar muchas metas, es importante que aprendan el idioma enamórense del idioma, pierdanle el miedo al idioma y traten de enriquecerse del idioma aprendan sus derechos también porque el ser inmigrante y pensar que acabas de llegar a un país que no conoces no significa que no tienes derechos, tienes derechos y si no lo sabes pregúntala que ya tiene aquí muchos años, pregúntale y llénate de tanta información que en algún momento todo eso van a ser utensilios que tú vas a necesitar para poder emprender en lo que tú hagas en un trabajo o emprender tu propio negocio, aprendan el idioma, ese sería quizá el consejo más importante básico que yo les puedo dar Para conocerte mejor, respóndenos en breve Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Regresar el tiempo ¿Cuál es el producto natural ideal para cuidar la piel? El aceite anti-envejecimiento que está compuesto por uno de los aceites más importantes que es el aceite de rosa mosqueta El aceite de rosa mosqueta es el que te da elasticidad en la piel, lo cual ayuda a prevenir arrugas y si ya tenemos arrugas ayuda a minimizarlas También te da un brillo orgánico natural, te da un brillo porque a veces nuestra piel se deshidrata También tiene el aceite de la semilla de la granada, ese es un suavizante increíble Entonces para las personas que tienen piel reseca, cuando tú te humectas el aceite de la semilla de la granada inmediatamente notas la diferencia, inmediatamente 24 horas, 32 horas tú notas la diferencia Tiene el aceite de árbol té verde, el aceite de árbol té verde es el que te aclara la piel A veces estamos expuestas al sol, a la tierra, dependiendo los trabajos o las actividades que hacen y todo eso influye a que tu piel se deshidrate ¿Qué tiene la vitamina E? La vitamina E es uno de los elementos más importantes que nuestra piel necesita El aceite lavanda, el aceite lavanda es un aceite relajador, es el relajante y el antioxidante mejor que tú puedes utilizar en tu piel Toda esa combinación es una combinación perfecta para que tú la puedas utilizar como un suero orgánico todas las noches Después de lavarte tu rostro limpio, entonces es cuando te humectas la piel con un aceite orgánico natural que te va a ayudar a restaurar tu piel de 6 a 8 horas mientras duermes, depende cuántas horas duermes Hay personas que duermen menos que otras, pero recuerden que la función de nuestro cuerpo siempre va a funcionar y va a tener mejor funcionamiento cuando estamos descansando, no cuando estamos activos Entonces cuando nosotros nos dormimos nos relajamos y que hace lo que tú te pones en tu piel Actúa y puede ayudarte de una manera diferente porque todos tus músculos y tu piel no están en movimiento, están relajados Iris, ¿cómo te gustaría ser recordada? Como una mujer alegre, una mujer positiva, una mujer emprendedora, así me gustaría ser recordada ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? En Jesucristo y en Dios todo lo puedo Iris, ¿algo más que te gustaría agregar? No, dar las gracias, darte las gracias por permitirme ser esa voz para invitar a otras mujeres que no tengan miedo a emprender, mira, no tiene que ser un negocio, tal vez sea algo que dejaste sin concluso en tu vida por cualquier circunstancia, porque a veces las mujeres pasamos por circunstancias en la vida y nos estancamos pero ese no es tu lugar, tu lugar es, si nos estancamos es levantarte y levantarte con más fuerza recuerden que somos mujeres guerreras, porque así nos hizo Dios y Dios nos puso una corona, no se la quiten, porque si te la quitas entonces te estás quitando la fe que Dios te dio debes de ser emprendedora en el aspecto de que no pierdas la fe en Dios cualquier cosa que quieran hacer, ya sea un negocio, tal vez una clase que no terminaron algún curso, algún ejercicio, algún instrumento que quieren aprender a tocar o a cantar o bailar no sé, cualquier cosa que hayan dejado inconclusa o algún sueño que tengan, no lo pospongan más a hoy es el momento, hoy es cuando tú decides, así que yo las invito a que emprendan en cualquier rango de su vida que ustedes anhelen o que tengan ese deseo de hace tiempo que lo hagan Iris, regálanos tus redes por favor claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Aroma de Iris igual en Instagram es arroba aromadeiris con mucho gusto ahí los espero para que puedan ver todo lo que se está manejando en Aroma de Iris aún todavía no tenemos la página de internet para poder vender en línea pero ya se está trabajando en eso, pero eso no es impedimento ustedes me pueden mandar algún mensajito de algún producto que les interese o si quieren información de algún producto en particular, con mucho gusto estoy a sus órdenes vía inbox, ya sea en Messenger, en Facebook o pueden mandarme un mensaje en Instagram y con mucho gusto ya estamos ayudando a muchas personitas que se están acercando y están conociendo del producto aunque no tenemos la página, ya nos estamos comunicando por día de mensaje y se les está enviando el producto Iris, muchísimas gracias, ¿algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos? no, que Dios las bendiga a todas y recuerden que Dios es nuestra luz entonces si hay luz hay victoria y te doy gracias a ti por haberme escogido por haberme dedicado este tiempo para poder compartir mi historia con todas esas mujeres importantes guerreras que son las hispanas realizadas, así que muchas gracias, solamente quiero darte las gracias por haberme invitado a tu programa no, un placer y me encantó escucharte y gracias por abrir las puertas de tu vida con toda nuestra comunidad no, gracias a ustedes por estar ahí y por acompañarnos a todas muchísimas gracias por acompañarnos ya escucharon la historia de Iris, muy inspiradora y como ella dice no tengan miedo, sigan adelante, prepárense, estudien, pero que nada las detenga siempre con la confianza que Dios las está iluminando, les está mostrando el camino correcto las que estén interesadas en compartir su historia de inspiración con la comunidad simplemente déjanos saber, nos encantaría escucharla para que sea nuestra próxima invitada en Inspiración España nos vemos el próximo jueves a las 12 del día, hora del este en todas las redes de Hispana Realizada gracias, hasta la próxima gracias, hasta la próxima a la próxima